...el directorio. ¿Qué dice el rector de la Gabriel René Moreno? Vicente Cuellar considera que este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que deroga más de 50 artículos de la ley departamental 098 quebrado 2015 es una barbaridad, es una arbitrariedad que además atenta contra la autonomía departamental. Razón por la cual Vicente Cuellar ha manifestado que las próximas horas la Gabriel René Moreno se va a reunir, dijo, para analizar la situación y no descartan asumir medidas de presión. Cuellar considera que los magistrados que votaron por esta sentencia constitucional deberían renunciar. Me parece una decisión acertada del Comité Cívico y nosotros como universidad también inmediatamente nos vamos a reunir con la representación de todos los estamentos. Consideramos que es una barbaridad lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ¿Por qué? Yo creo que hay dos caminos. En principio, seguirle un juicio de responsabilidades a estos irresponsables del Tribunal Constitucional porque están borrando con el codo lo que el año 2017 escribieron con el puño. Y segundo, segundo, por ética, profesional, por ética, por respeto a su familia, a la comunidad, a la región y al país, deberían renunciar. Son los dos caminos, someterse a un juicio de responsabilidades o sencillamente renunciar por principio, por ética. Estos tipos de administrador de desjusticia están dejando a indefensión no solamente al ciudadano, sino también están vulnerando la institucionalidad en nuestro país. Más allá de lo que diga la Constitución y la universidad, va también a hacer lo que corresponde. Si corresponde iniciarle un juicio de responsabilidades, sí lo vamos a hacer. De hechos, nosotros ya estamos preparando un juicio de responsabilidades para dos magistrados que han firmado esa sentencia. ¿Qué dice Luis Fernando Roca, que es vocero de los demócratas, la agrupación política que puso en vigencia la ley 098 quebrado 2015? Luis Fernando Roca dice que el Tribunal Constitucional Plurinacional está incurriendo en una actitud delictiva, dijo, al anular más de 50 artículos de esta ley departamental. Considera, sin embargo, que la norma observada aún preserva unos 50 artículos que le permiten a la gobernación del departamento de Santa Cruz preservar las áreas protegidas. Dentro de las medidas normativas que la gestión de Rubén Costas adoptó fue justamente dictar esta ley departamental en ejercicio de la autonomía, la ley 98 del año 2015. La legislación lo que hace es proteger toda nuestra diversidad, todo nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema para que haya un medio ambiente saludable y sustentable para nuestras futuras generaciones. Por eso es que tenemos 11 áreas protegidas departamentales que están intactas, por cierto, a pesar de esta sentencia constitucional un tanto contradictoria, ya lo voy a decir por qué, pero que quede claro a la población las 11 áreas protegidas que están declaradas por normativa, habilitada, competente, de nivel departamental, y que por lo tanto no se pueden tocar a pesar de esta sentencia constitucional que es controversial y es contradictoria con otras sentencias constitucionales que ya el Tribunal Constitucional ha emitido en esta materia. No debió haber salido una sentencia en este sentido, menos declarando nulos artículos porque ese no es la esencia del conflicto de competencias, porque en realidad este es un conflicto de competencias que planteó Álvaro García Linera cuando era vicepresidente y dijo que la Asamblea Departamental se estaba entrometiendo en competencias del nivel central del Estado, en la legislación del nivel central del Estado. Lo hizo el año 2017, dos años después de que se dictó nuestra ley departamental 98 del año 2015, esta sentencia pretende expulsar 28 artículos de la ley 98, pero sin embargo se conservan otros 50 artículos que nos permiten seguir protegiendo nuestro medio ambiente y nuestras áreas protegidas. Entonces, yo considero que hay que estar en emergencia, hay que estar atentos, no permitir que el Gobierno Nacional quiera ejecutar obras o proyectos dentro de nuestras áreas protegidas ya declaradas por normativa departamental vigente. Esta sentencia no pone en riesgo las áreas protegidas en el departamento de Santa Cruz bajo su análisis. No, no lo hace. Porque las áreas protegidas departamentales, las 10 que teníamos antes de la última, esta de Guendagrubo, están declaradas conforme a la ley 1333 de Medio Ambiente y su decreto reglamentario sobre áreas protegidas. Lo que hizo esta ley 98 fue recogerla e integrarla a lo que ahora se denominan unidades de conservación del patrimonio natural. El patrimonio natural. Voy yo, por favor. Voy yo, Viviana. Todavía no va Verónica, por favor. Gracias. Luego va Verónica con repercusiones. ¿Qué más? Los biólogos también se han pronunciado respecto a esta sentencia constitucional. Pamela Rebolledo rechaza también la sentencia constitucional 076-2023 y considera que esta sentencia pone en riesgo la zona de los acuíferos en el departamento de Santa Cruz. Piden a los ingenieros aunar esfuerzos para proteger los bosques. No se debe retroceder. La sentencia constitucional pone en tela de juicio la protección del patrimonio natural de Santa Cruz colocando en estado de vulnerabilidad no se debe retroceder. La sentencia constitucional pone en tela de juicio la protección del patrimonio natural de Santa Cruz colocando en estado de vulnerabilidad las funciones ambientales que sustentan el desarrollo de la vida y de la vida de todos los bolivianos y en particular de todos los cruceños. Ante la situación de sequía creciente que vive el país, conocido por todos a través de los medios de comunicación, donde familias bolivianas se encuentran en serio riesgo y sufriendo la falta de agua para las necesidades básicas, donde 120 municipios se han declarado en emergencia, afectando a más de medio millón de ciudadanos y de familias, ante la creciente pérdida de los bosques por el constante cambio de uso del suelo, que sitúa a Bolivia como el tercer país con mayor tasa de deforestación a nivel mundial y con ello la pérdida de biodiversidad, ubicando a Santa Cruz como uno de los que concentran el mayor porcentaje de deforestación. Al colocar esta situación, coloca a las unidades de conservación del patrimonio natural en una situación de alta vulnerabilidad, se coloca en riesgo el derecho fundamentalísimo de todos los cruceños y bolivianos de acceso al agua y a un medio ambiente sano y sostenible. La diputada del MAS, Ninósca Morales, señala que los cívicos y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno solo pretenden hacer medidas políticas con este tema y que el fallo del TCP no vulnera las autonomías. Como lo que ellos lo han ido tomando, ¿no? De un tiempo a esta parte, la universidad, el comité cívico son palestras para que luego sean futuros candidatos presidenciables, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido y esos son los datos que nos han dado. Entonces, las medidas que van a abordar de aquí en adelante son netamente políticas. Ahora, ¿este fallo del Tribunal Constitucional afecta y vulnera las autonomías como indica la oposición? De ninguna manera. Las autonomías no se han terminado de avanzar. Más bien tendríamos que volverlas a retomar y para que de una vez se elabore el reglamento que está inconcluso y que no se terminó de realizar, poder modificarla para seguir avanzando en las autonomías, que fue una bandera del mismo comité cívico en pasados años. Bueno, pero ¿qué dice el asamblista departamental Paola Aguirre respecto a este tema? Considera que esta sentencia constitucional que deroga más de 50 artículos de esta ley departamental es un vil ataque del más para afectar geopolíticamente a Santa Cruz. Queremos manifestar nuestro total repudio y rechazo a la posición político partidaria que ha asumido el Tribunal Constitucional Plurinacional al dictar una sentencia constitucional que carece de sustento jurídico y que viola la constitución política del Estado. Es un fallo que tira por el piso la constitución, que tira por el piso la autonomía que ha costado sangre y ha costado luchas. Sabemos perfectamente de que este fallo constitucional no es casual. Esta sentencia fue dictada por un conflicto de competencias presentado extemporáneamente por Álvaro García Linera el año 2017 y llama la atención de que se dicte justamente cuando el gobierno nacional se ve desesperado porque el asunto de los acuíferos o en Dauro hubo se le ha salido de las manos. Este ataque vil forma parte del sistemático plan que ha llevado adelante el MAS en auxilio con otras instituciones para tomar geopolíticamente el departamento de Santa Cruz. Las 11 áreas protegidas siguen estando protegidas. La sentencia constitucional no ha declarado porque no podía hacerlo en la inconstitucionalidad. Vamos a continuar legislando en la materia. Si quieren abrirnos procesos que nos abran, no vamos a dejar nosotros de proteger el medio ambiente porque ese es el mandato que el pueblo cruceño ha dado. Si les molesta tanto el trabajo que hacemos aquí, que vengan esas personas y que cierren el parlamento cruceño. Que por supuesto, a toda acción hay una respuesta. El senador, por creemos, Henry Montero, señala que el TCP está instrumentalizado por el MAS y que los magistrados del TCP deben irse, pero presos. Efectivamente, el TC hoy instrumentalizado por el movimiento al socialismo porque vemos que el gobierno ya legisla en base a las sentencias constitucionales y esto realmente preocupa porque esto ya no significa democracia. Esto significa ya que el TC, quien debería garantizar la aplicación de las leyes y la constitucionalidad, viene a pisotear las autonomías, que es una ley, ley, marco de autonomía, y esto preocupa. Y esto no es un problema de la gobernación, esto es un problema de todos los bolivianos porque no solamente va a afectar al tema de acuíferos, también el tema de la minería y otros temas de medio ambiente y que debería tomarse cartas en asuntos como una política nacional y sobre todo de emergencia nacional. Estos tribunales se tienen que ir el 31 de diciembre, pero no se tienen que ir a su casita. Probablemente se tendrán que ir a alguna de las cárceles por incumplimiento de su deber y el sometimiento político partidario a una alta corte como es el TC. Hugo Valverde dijo que van a respetar. Se tiene que respetar el fallo del TC en tanto y en cuanto, dice el asambleísta, no haya una impugnación formal. Nosotros somos muy respetuosos del fallo del TC porque hace referencia a algunos artículos de la ley 98 que básicamente reconoce unidades o áreas de protección o conservación dentro del departamento de Santa Cruz. No solo específicamente habla de Wendá Urubó, no es un caso específico. Sin embargo, el gobierno departamental debería asumir una responsabilidad institucional y apelar a las instancias que correspondan. Lo que no vamos a compartir desde esta bancada es que salga un asambleísta, salga un vocero de la gobernación a hacer más política de la que ya han hecho en estos dos años y medio y no han demostrado nada de un tema institucional responsable. Lo que tiene que continuar es el compromiso que ha firmado el ministro Cusikanki de planificación, de hacer la consultoría internacional para que de una vez por todas sepamos técnicamente si hay estos riesgos que hasta ahora se han dicho o no hay nada de ellos. Si yo veo que ese fallo de la sala constitucional está mal o me está afectando a mis derechos y a mis competencias, armo mi equipo, presento mi contrademanda y voy impugno en los niveles que corresponden. El ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño, le ha pedido a los cínicos y a la gobernación del departamento de Santa Cruz no hacer política con esta sentencia constitucional. Edgar Montaño recuerda que el fallo del TCP no afectará la ejecución de la carretera Buenavista las cruces doble vía La Guardia. Ellos están buscando mentir y hacer política. Esta ley departamental, la número 98, es del 2015. Nada tiene que ver con la ley 208 del 2021, Guendáurubo. No, absolutamente nada. Montaño puntualiza que cívicos de Santa Cruz y la gobernación cruceña mienten e intentan confundir a la población con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula artículos de la ley departamental 98. Asegura que no tiene nada que ver con la ejecución de la carretera Buenavista las cruces y los acuíferos. Asegura que la misma se ejecutará en el marco del estudio internacional proyectado. La 98 se refiere a una ley departamental del 2015 y la 208 se refiere a la ley departamental del 2021, Guendáurubo. Y entonces, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional se refiere a la ley del 2015, número 98. Y en ninguna parte, en ningún articulado, lo muestro, se refiere a ninguna construcción de alguna carretera. No hay, no se refiere, no hay un punto ni una sola coma en ese aspecto. Lo que quieren confundir a la población es que esta ley sería tentatoria contra la conservación. Nosotros somos más bien los que estamos buscando que a la naturaleza se lo cuide. Anto el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dice que la sentencia del TCP no define el proyecto de viabilidad de la carretera y que los resultados de estudio internacional definirán su ejecución. Conocimiento también de la emisión de una sentencia del Tribunal Constitucional y en función a la cual se estarían virtiendo versiones relacionadas a que se estaría dando viabilidad a la ejecución de este proyecto carretero. En ese marco, en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, la misma está siendo evaluada por los equipos especializados del Gobierno Nacional, pero en relación a la carretera queremos ratificar una vez más lo que habíamos consensuado hace algunas semanas y habíamos planteado como una solución para el conflicto de la carretera en cuestión. Nosotros, como Gobierno Nacional, queremos reiterar que somos un Gobierno Nacional de palabra y que cumple su palabra y en ese marco ratificamos el compromiso asumido hace algunas semanas en relación a que, a través de un estudio internacional, se va a establecer la viabilidad del proyecto carretero Santa Cruz-Las Cruces-Buenavista. Eso es lo que queremos informar a la población boliviana. Vamos a cumplir con el compromiso asumido hace algunas semanas. Estamos trabajando para poder tener los alcances de ese estudio internacional que establezca la viabilidad del proyecto carretero y que también resguarde el medio ambiente, los acuíferos y todo lo que se relaciona a un proyecto de estas características. Eso es lo que queríamos informar a la población boliviana. ante algunas declaraciones y ante algunos criterios que se han ido advirtiendo en relación a este proyecto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un caso de corrupción. No tiene otro nombre. Un caso de corrupción en el municipio de Santa Cruz. Un sobreprecio. Así, un sobreprecio.